Gracias, diputada presidenta. Sin duda, el tema y espíritu del proyecto de decreto que nos ocupa resulta de mayor relevancia para la historia y política migratoria de nuestro país. Particularmente en estos momentos en que México y la mayoría de los países del mundo enfrenta un gran reto con la contingencia sanitaria y económica que vivimos. Es justo reconocer el consenso de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara al presentar la iniciativa de reformas de la Ley de Migración, que como la misma señala en su exposición de motivos, busca abordar la realidad del fenómeno migratorio de manera integral, especialmente considerando las actuales políticas migratorias de los Estados Unidos de América. a la vez de establecer las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de mexicanos en retorno y migrantes, así como de integración y reintegración de migrantes, entre otros objetivos. El dictamen señala con la precisión el espíritu y bondades de la reforma y no tengo duda de que esto representa un avance significativo para la atención transversal y oportuna de nuestros con nacionales. Porque considero prudente mencionar que las y los migrantes mexicanos, primero y antes que nada, somos mexicanos y luego migrantes que buscamos mejores condiciones de vida para nuestras familias y comunidades de origen. Aunque en muchos casos nos vemos en la situación de retornar a nuestro país, sin duda, esta reforma es necesaria y fundamental para la regulación de la situación migratoria en nuestro país que ha de brindar soluciones más eficientes y efectivas en la política y programas migratorios del Estado mexicano. Considero prudente destacar que la iniciativa y dictamen, si bien señalan consideraciones importantes para la atención de las y los migrantes de otros países que transitan por el territorio nacional con destino a Estados Unidos de América, también se refiere a las y los migrantes que retornan a México, con la que se atienden distintas demandas expresadas por ellos, como la de contar con las facilidades para obtención de documentos de identidad jurídica y el reconocimiento y certificación de competencias o habilidades laborales de nuestros con nacionales repatriados para su reintegración o integración social. Asimismo, se determina que niñas y niños o adolescentes no acompañados deberán ser canalizados de manera inmediata al Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia, lo que permite la salvaguarda de sus derechos e integridad física y psicológica. Por último, quisiera referirme a la propuesta de reforma del artículo 155 de la Ley de Migración, lo cual establece que la Secretaría, a través del Instituto, implementará acciones específicas en beneficio de las personas mexicanas que radican en el exterior y visitan el país para asegurar que su ingreso, tránsito, estancia y salida se lleve a cabo con pleno respeto a sus derechos y conocimiento de sus obligaciones en los periodos de mayor afluencia que se identifican con base en las estadísticas migratorias oficiales. Lo cito porque recientemente una de las demandas de la comunidad mexicana migrante que ingresa a nuestro país para visitar a sus familias, especialmente en estas fechas decembrinas, son extorsionados por la delincuencia organizada para no ser molestados en su tránsito por México. Sabemos que las autoridades mexicanas han implementado medidas de seguridad pública que no son suficientes, por lo que es fundamental que se lleve a cabo más acciones para atender lo solicitado por nuestros conacionales. Considero prudente mencionar que sólo faltaría la asignación de recursos presupuestales para dar cabal cumplimiento de estas reformas, por lo que no fueron previstos en la aprobación de este presupuesto de egresos del 2021. Las y los diputados del Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta reforma porque estamos convencidos de que con ella se atiende una parte importante de una deuda histórica que el Gobierno y el Congreso mexicano tenemos con nuestros conacionales radicados en el extranjero y repatriados, así como con nuestros hermanos de otros países que transitan por México, principalmente con destino a Estados Unidos, o bien que deciden radicar en nuestro país. Es cuanto, Presidenta.